WF8 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 WFH WF8 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 Aw WF8 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 Rhy그렇 EN Moscato WF8 held got장os eh 2 1 2 2 2 stereotypes 1 2 6 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajo! 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 ¡Aaaaaah! ¡No! ¡No! ¡AAAAA! ¡Igua! ¿Y! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guatitos cuánticos! ¡Vamos, Porir! ¡Ale Yi! ¡Ale Yi! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te la come! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre pelitos! ¡Bien! ¿Tiene línea verde? ¡Vamos a poner más rápido! ¡Vamos a poner más rápido! ¡Ven! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos a traerla! ¡Ven! ¡Cuántos son! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Gracias, chicos, gracias, chicos! ¡Veniste, negro! ¡Vení, Fer! ¡Fer! ¡Voy, voy, voy! ¡Vení! ¡Voy, tomarse! ¡Ya! ¡Negro, escuchame! ¡Aire! ¡Uno! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Ven! ¡Limpialo, limpialo, limpialo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Pueste un juego! ¡Vete acá para que patee la pelota! ¡Pueste un juego! ¡Ale, justo! Mendoza, 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 Mendoza. Mendoza, Mendoza, Mendoza. 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 Mendoza, Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Mendoza, 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 Mendoza. ¡Adiós! ¡Pachi! ¡Dale, Verde! ¡Dale, dale! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Vos, bravo! ¡Tosti, Tosti! ¡Sarale! ¡Sarale! ¡Abuela! ¡Cala! ¡Derecho arriba! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! 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 ¡Vamos con esta, Christopher! ¡Vamos con esta, Christopher! ¡Temporario! 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 ¡Luce! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, entréme la pie! ¡Bajo! ¡No, no, no! ¡No toquése! ¡Vamos! No me la pide, al cuencho. ¡Misiones! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Para la pelota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Iván, vamos! ¡Vamos! Dale, ¿qué ventaja, Fuala? ¡Volvés! ¡Volvés, Volvés, Papa! ¡Volvés, Papa! ¡Vale, Felipe, dale! ¡Metele, metele! ¡Metele! ¡Bien! ¡Bien aire, dale! ¡Bien aire ese flor! ¡Bien aire, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bol! ¡Cierto, juro! ¡Bol! ¡Poste, poste! ¡U master derecha! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡P STAFFLES, cadre derecha! ¡Arriba, arriba! ¡Presión, presión! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡F hesitate to 최ENE, Manu endings! ¡Dale, Fabricio! Dale, Carlos, dale, Carlos. ¡Va! 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 time hot. ¡Va! 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 Se quedaron por la vierge. ¡Va ya, F! ¡Rápido, acortemos! Van a jugar largo. ¡Bien, Felipe! ¡Aquí! ¡Eu! ¡Carucha! ¡Bajemos! ¡Dale, Eu! ¡Bajemos! ¡Armemos bien el bloque! ¡Eu! ¡Armemos bien el bloque! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Fuerte! 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 ¡Acerrá, Pablo! ¡Acerrá! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Atrás! ¡Pa' acá! ¡Pa' acá! ¡Arriba! ¡Subí ahora! ¡Subí! ¡Subí! ¡Bajazo! ¡Bueno oigo! ¡Una pere el Paradero! ¡Para Adelero! ¡Para Adelero! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Adentro! ¡Bien! 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 ¡Tichit! ¡Tichit! ¡ heh hori! ¡Estás arriesgando! ¡En efecto! ¡Tichoooo! ¡Tichoooo! ¡Saltá, carucha! ¡Saltá! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! Bien, 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 lucha. ¡Aquí manda! ¡Mati, felicita, Mati! Pancho, acá un placer. Dale, Pancho, dale. Dale, gordo. ¡Mati, chas! ¡Mati, chas! ¡Chau! ¡Mati, chas! ¡Uno va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, pará, pará! ¡Bien! ¡El Emi! ¡Increíble! ¡Bien, Pancho, bien! No, no, para mí, no! ¡No, pará! ¡Mátano, doctor! ¡No, pará, chicos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, patá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Bien! ¡Dale, Felipe! ¡Bien! 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 ¡Vamos a saltar! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale, Fabri! ¡Dale, Tincho! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bicho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos Juan Manuel! ¡Garro! ¡Nos vemos! ¡Atención! 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 ¡Bien! ¡Estamos una por Torres! ¡Cual? ¡¿Cuánto se espina?! ¡Cual! ¡Cambio, señor! ¡Señor! ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Seguí! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos, vete! ¡Vamos! ¡Vamos, vete! ¡Ya fue! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Dale, Sebas! ¡Dale! ¡Dale, Sebas! ¡ memorable! ¡Dale, Sebas! ¡ thatís! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡V soltar a la presa! ¡Bien, Nicolás! 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 ¡Volvete, volvete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí arriba, Fabri! ¡En aquel lado, Fabri, volvé! Subí, subí, abajo, va a poder, dale Subí, Fabricio, dale Legal, 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 Iván Abajo, abajo Bien ¡Elizandro! ¡Elrope, Fabri! ¡Alvalo, Fabri! ¡Alvalo, Fabri! ¡Alvalo, Fabri! ¡Alvalo, como, Iván! ¡Alvalo, Fabri! ¡Alvalo, Fabri! ¡Alvalo, Fabri! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bueno, decíle a los hermanistas. ¡Vamos al río! ¡Dale, calucha! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, calucha! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Cuánta abajo! ¡Cuánta abajo! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Bloque! ¡Pobre! ¡Bloque! 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 ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Bloque! 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 ¡Blo ¡Papá! ¡Ciandro! ¡Ciandro! ¡No! ¡Ya menció! ¡Abriste! ¡Papá! ¡Fuerte! 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 ¡De nuevo!